En esta vivienda, el sector Pedego, en la provincia de Petorca, fueron encontrados los tres cuerpos sin vida que dieron cuenta de la tragedia que se desató durante la madrugada de este martes. Edison López Martínez, de 34 años, asesinó a su pareja Daisy, de 38 años, y a la hijita de ambos, Amanda, de un año, para luego quitarse la vida. En una relación que ya tenía antecedentes de violencia entre familiar, como quedó en evidencia en noviembre de 2018, cuando agredió a la mujer, lo que fue denunciado por ella, realizándose una audiencia de formalización en enero de 2019, decretándose la suspensión condicional del procedimiento con medidas cautelares de fijar domicilio e intervención psicológica en el SECOF de Petorca, sin prohibición de acercamiento. El hombre presenta una herida de autoagresión en la muñeca izquierda, como también en la zona del cuello, pero finalmente él se quita la vida utilizando una bufanda, colocándose del pestillo de la puerta. Las mujeres, no sé si es lo menor, presentan sinología fística. Las mujeres pueden pedir atención en nuestros dispositivos del CERNAMEC, y no había registro de que la mujer hubiera cubrido alguno de estos CERNAMEC. Luego de este proceso judicial, ellos retomaron la relación, y hacía tres meses se habían trasladado a vivir juntos a PEDEGUA en la vivienda, en un hecho que causó diversas reacciones entre autoridades. Es muy importante, ¿verdad?, hacer un llamado a denunciar a las mujeres, a pedir ayuda en su entorno, a buscar instituciones para que la acompañen, para que le hagan acompañamiento, no solo para que le presenten sus derechos ante los tribunales. Es dramático, y acá habla también de cómo el Estado ha fallado, cómo el Estado de Chile y todo el sistema de alarma que se generan de red de apoyo, ¿cierto?, ha fallado. Vamos a averiguar cuáles son las circunstancias que rodearon este hecho, apoyar en todas las materias que uno pueda. En este caso, muerte por protocolos que no se están llevando a cabo, que las instituciones tomen conciencia, se reactiven, se dinamicen. Si bien se continúa con la investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos, y se están realizando pericias para acreditar el mecanismo de muerte de la mujer y la niñita, existen señales en los cuerpos que se produjo por asfixia, lo que determina la figura legal de femicidio y parricidio en este caso. Gracias.